Buenos días niños, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes, espero que estén muy bien en casita junto con mamá y papá. Recuerden lavarse bien sus manitos, mis amores. Muy bien, nos vamos a saludar con una canción. Hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola. Muy bien niños, ahora sí vamos a continuar con nuestra clase. Hoy nos toca la clase de comunicación. Miren lo que hay aquí, miren estas figuras, ¿ven? Estas imágenes. Muy bien, hoy nos toca trabajar figura, figura, sombra. Muy bien, hoy nos toca trabajar figura, sombra. Miren, estas son las sombritas de cada una de estas imágenes. Ahora vamos a buscarla. A ver, ustedes me van, me van a ayudar a buscar. Miren, ¿qué? ¿Qué silueta será esta? ¿Qué sombra será? ¿De qué? ¿El niño? ¿De la mariposa? No, ¿verdad? Será del árbol. Muy bien. Esta es la sombra del árbol. A ver, ¿esta sombra de qué es? ¿De qué será? A ver. Del niño. Bien, la sombra del niño. Continuamos. Miren, esta sombra de qué será? ¿De qué animalito? Del chanchito. Del chanchito. Del chanchito. Del patito. Muy bien. La sombra del patito. Y este, ¿verdad? ¿Será del gato? No, ¿verdad? El del conejo. Muy bien. Muy bien, ahí. Y esta, ¿de dónde? ¿De qué imagen? De la casa. Muy bien. Muy bien. Esta imagen de la mariposa. Bien. De la mariposa. Aquí está la mariposa. Esta imagen. ¿De cuál será esta sombra? Ya está del conejo, del patito, ya tiene su sombra. Del gato. ¿Del gato? No, ¿verdad? Es del gato. Muy bien. Del chanchito. Perdón. Y esta imagen. Del gato. Y esta sombra de la niña. De la niña. Muy bien. Aquí está cada figura con su sombra. El niño, la mariposa, la calza, el árbol, la niña, la sombra del gato, del conejo, del cerdito y del pato. Muy bien, niño. Nuestro tema de hoy ha sido figura sombra. Muy bien, niño. Recuerden lavarse bien las manitos. Nos vemos en la siguiente clase, ya, ahorita.